un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula todavía no estás suscrito a este canal a qué estás esperando suscríbete aquí abajo aquí abajo suscríbete porque ofrecemos muchísimo contenido de valor a los escritores en este vídeo quiero hablar de las opciones de impresión en amazon kdp cuando tú vas a publicar un libro dentro de la plataforma amazon en una de las pantallas en la segunda pantalla de publicación de tu libro primero vienen los metadatos luego viene el interior del libro y luego vienen los precios y ya la publicación de la obra en la parte de en medio que son que es cuando subes el manuscrito de tu libro y la portada están las opciones de impresión debes tener muy claro las distintas opciones de impresión que tienes y qué es lo que debes elegir ahí dentro encontrarás primero el interior y el tipo de papel tienes que saber si te conviene un interior en blanco y negro en blanco y negro con un papel blanco o un papel color crema o un papel blanco en color tienes que saber que cuál es la opción que más te conviene tienes que saber cuál es el mejor tamaño de impresión para tu libro también los ajustes de sangría los ajustes de sangría te permitirán imprimir imágenes fuera de los márgenes normales de la página de tu libro y luego tienes que saber también si te conviene tener una portada en brillo o en mate te lo voy a explicar a continuación en la pantalla de ordenador de lo que quiero hablarte es de las opciones de impresión las opciones de impresión la encontrarás en la parte de contenido del libro de tapa blanda estamos en mi libro escritor de éxito y esto es algo que amazon ha ido modificando últimamente y ha añadido algunas novedades interesantes en primer lugar aquí hay mucha información que igual te interesa conocer por ejemplo cómo se calcula el gasto de impresión pues haces clic aquí y te llevará a una página que es esta donde bueno te dará más información aquí tenemos la información de los tipos de también de los tipos de papel aquí está vale las opciones de impresión qué opciones de impresión tenemos tenemos en primer lugar tinta negra y papel crema tinta negra y papel blanco tinta de color premium y papel blanco interior en color estándar con papel blanco a ver amazon antes solamente tenía una opción para imprimir en color y era muy caro eso hacía que muchos autores pues no quisieran utilizar la opción de impresión en color entonces una de las novedades o mejoras que ha introducido últimamente es que hay dos tipos de impresión en color tenemos el color premium y el color estándar el color premium tiene más calidad que el color estándar pero es más caro si hacemos clic aquí el veremos las diferencias este es el color estándar este color premium pero si miramos los precios veremos que es mucho más caro vale el gasto por página en estándar es 0 0 36 dólares y premium es 0 70 o sea que es mucho más caro el doble de caro prácticamente por lo tanto yo personalmente no utilizaría salvo excepciones puede haber algunos casos que si no utilizaría nunca el color premium en general deberíamos intentar utilizar siempre la tinta negra porque es más barato el coste de impresión si tu libro tiene imágenes deberías utilizar o es un libro para colorear deberías utilizar papel blanco en cambio si tu libro es un libro para leer por ejemplo una novela deberías utilizar papel crema aquí hay muchos más más información sobre los los tipos de papel etcétera y puedes profundizar mucho más respecto al tema de los tamaños de impresión bueno muchos autores tienen tiene muchas confusiones sobre esto vale sobre diferentes tamaños a veces nos escribe gente nos habla de un tamaño de otro tamaño etcétera yo te recomiendo claramente que solamente utilices dos tamaños dos tamaños 16 por 9 pulgadas que es el tamaño que viene por defecto en amazon y es un tamaño bueno sobre todo para libros que tienen ya una cantidad interesante de páginas por ejemplo a partir de 250 páginas libros grandes porque es un tamaño un poquito más grande en cambio para un libro que tiene menos de 200 páginas y es un libro para leer porque si tú tienes por ejemplo un libro para colorear necesitas un tamaño grande necesitas un tamaño grande pero un libro para leer como escritor de éxito pues yo aquí puesto interior en blanco y negro con papel crema porque es un libro para leer y el tamaño que recomiendo para libros de menos de 250 páginas es cinco y medio por ocho y medio pulgadas es un tamaño estándar es un tamaño que se lee muy bien y es un tamaño para mí perfecto no te compliques la vida con tamaños raros de libros entiendo que hay ciertos libros que son libros por ejemplo infantiles para niños tal que pueden tener tamaños rectangulares o tamaños un poco diferentes para el 95 por ciento de los libros únicamente se debería utilizar cinco y medio ocho y medio y seis por nueve pulgadas y nada más luego está el tema de la sangría en general deberías de dejar la opción que viene por defecto que es la opción sin sangría aquí podemos ver más detalles sobre el tema de la sangría dice interior del libro al configurar archivo sin sangría sin sangría te permite imágenes fuera del borde y perdón con sangría te permite sin sangría izquierda exacto imágenes fuera del borde y con sangría tienes que respetar los bordes vale yo generalmente esta opción pues no la no la toco y la dejo sin sangría y ya está luego el acabado de la cubierta bueno aquí tienes más opciones de la cubierta y puedes puedes tener más información pero mi consejo es que pongas brillo sé que por defecto viene mate en amazon pero a mí personalmente me parece mucho más profesional queda muchísimo mejor a nivel de tacto a nivel visual la opción brillo la mayoría de los libros que se publican en editoriales convencionales son brillo y por lo tanto la opción más profesional es la opción de brillo y es la que solemos utilizar por defecto en editorial letra minúscula por lo tanto opciones de impresión blanco y negro papel crema libros para leer blanco y negro papel blanco libros con imágenes o libros para colorear etcétera si queremos que resalte la imagen el papel blanco utilizamos si queremos imágenes en color que encarece el precio pues color estándar y no recomiendo no recomiendo el color premium el color premium encarece muchísimo la impresión del libro luego también el tamaño de impresión 6 x 9 si tiene más de 250 páginas y 5 y medio 8 y media pulgadas si es un tamaño de menos de 250 páginas sin sangría y brillo en las opciones de impresión ahora mismo mientras grabo este vídeo se está implementando amazon unas mejoras que está implementando es el la tapa dura es una de las novedades que está implementando ahora la opción de imprimir libros en tapa dura no sólo tapa blanda todavía se está desplegando en muchas cuentas hay cuentas que la tienen activada y cuentas que no cuando tú la tengas activada pues verás que tiene la opción de publicar tu libro en tapa dura vale la pena publicar el libro en tapa dura generalmente no es una opción que encarece mucho la impresión y te puede servir por ejemplo si quieres hacer un regalo quieres hacer un regalo un libro un poquito más de calidad libros para regalar tapa dura bueno puedes ofrecer ese formato a tu público pero generalmente la en noventa y tantos por ciento las personas van a preferir leer el libro en tapa blanda porque el precio es más barato pero bueno es una opción que está ahí que amazon ha implementado y está muy bien está muy bien bueno que exista en amazon no existe la opción de publicar libros con solapas pero si quieres un libro con solapas se puede hacer en una imprenta nosotros en editorial letra minúscula tenemos la opción de imprimir libros si entras en nuestra página web tenemos la opción de publicar libros con una imprenta tenemos la opción de trabajar con una imprenta aquí tenemos los precios en españa y podemos hacer un libro en papel con solapas y con una calidad superior a la que hace amazon o sea la calidad de papel la calidad de la portada sería de más calidad por lo tanto si quieres ejemplares para ti de más calidad se puede recurrir a una imprenta nosotros podríamos encargarnos de ello e imprimir tu libro con solapas y con una calidad de impresión superior a la que puedes conseguir en amazon gracias por escucharme espero que te haya gustado este vídeo dar al me gusta comparte en tus redes sociales suscríbete al canal si todavía no estás suscrito suscríbete a nuestra lista de correo encontrarás el enlace en la descripción del vídeo ya sabes que si quieres publicar un libro escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com visita nuestra página web letra minúscula punto com hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor